Bienvenidos a Trump Show Game Bueno, vamos a empezar Leyendo esto El malvado Pipsow Asegurado que se le da Pero le arrojó a su manera del juego Y así darle una lección Cada vez de uno jugadores Tenimos ayudarlo a escapar O a Le arrojó a las ganas Así que también continúen Por mi Dios Piso mirar de nuevo Que escucho las versiones Bueno, será ahora Vamos ¿Qué? Ah Yo tengo solo Una persona ¿Qué? 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 ... 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 Ese chancho está intentando secundar el presidente, manos arriba o arriba con fuego, debes ser más astuto si no quieres terminar el guatama. ¿Qué? Ok. La chica inflable. Chica inflable. Chica inflable. Disculpe. Chica inflable. Ay. No, no. ¿Qué notas, Nacho? Con nadie. ¿Eh? Con nadie. ¿Cómo con nadie? ¿Cómo bien le estás hablando? Con nadie. ¿Eh? Con nadie. Estoy jugando. No. No, no. 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 No, no, no. No, no. ¿Qué está la jijudas con la pezca? Pero eso me ha tolto en este miedo. ¿Qué pasa? ¿qué le da esa vez? ¿qué le da esa vez? ¡sí! ¡qué le da eso! ¡mhm! ¿verdad? ¿no? ¡qué le da eso! bien, seguiremos aquí si, ya da mucho momento voy a hacer una parte, adiós